Música Buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad. Como de costumbre está con ustedes Alberto Franco. En este programa vamos a tratar sobre la conquista de América y a su vez, con base histórica, cómo se puede interpretar el rol de los movimientos indígenas del Ecuador, sus líderes y condiciones originarias de estos pueblos. Así damos la bienvenida al historiador y escritor Cristian Rodrigo Iturralde, quien es autor de los libros 1492, Fin de la Barbarie, Comienzo de la Civilización en América y también el inicio de la Nueva Izquierda y la Escuela de Frankfurt, entre otras obras. Muchas gracias por estar con nosotros dentro del breve tiempo que tiene aquí en el país, Cristian. Doctor Franco, muchísimas gracias por la invitación y su privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Cuando conversamos previo a la entrevista, vimos estas obras que usted ha publicado y le dije que empecemos, como muchas veces dice coloquialmente nuestro pueblo, empecemos por el principio. 1492. ¿Por qué es el fin de la barbarie? ¿Qué pasó? ¿Por qué se habla de barbarie? Que se sostiene de que los pueblos en América, especialmente en esta zona, incas, quitus, etcétera, todos estos de acá, eran pueblos cultos, eran pueblos educados y que más bien la llegada de los españoles interrumpió un proceso de cultura indígena. Bueno, la verdad que es una pregunta que es muy importante y es vital especialmente para comprender las implicancias del descubrimiento de América y la llegada de España de la Iglesia, porque en una palabra lo que existía aquí en el continente, digamos, algo que describe la realidad, era prácticamente un infierno, era, digamos, un continente viciado por las guerras, cientas de culturas oprimiendo y exterminándose entre sí, donde el canibalismo era una institución prácticamente en las principales culturas, donde la existencia de sacrificios humanos, hablamos en la región mesoamericana, de 250.000 personas ejecutadas por año, haga la cuenta, en 150 años, ahí tenemos un verdadero genocidio, por utilizar la palabra, que está mal utilizada, lógicamente, pero cuando se habla de matanza indígena, en realidad esa matanza existió, pero de los indígenas contra los propios indígenas, lamentablemente muchos de estos pueblos oprimidos por otros más fuertes. Esa existencia de las culturas a la llegada de, tenían un desarrollo propio, tenían una presentación propia, tenían unas creencias propias, tanto en lo religioso o en lo, no podríamos llamarle religioso propiamente, sino en lo esotérico hasta cierto punto. ¿Qué pasó con la llegada de Colón? ¿Qué ocurrió? ¿Entraron a sangre y fuego a destruirlas? ¿O se vieron obligados a agregarse? ¿O qué ocurrió? Mire, la verdad que yo creo que la respuesta a esta pregunta que usted hace, me parece que nos da la clave para poder comprender la significación histórica de esta intervención de España. Más que de conquista, yo prefiero hablar de una gesta de liberación, porque ¿cómo puede ser posible que 400 españoles puedan imponerse sobre una región de 5 millones de entrenados guerreros? Entonces, evidentemente tuvo que haber una alianza de muchísimos pueblos indígenas junto con los españoles. Entonces, la pregunta a hacerse es la siguiente, ¿por qué tantos pueblos indígenas se aliaron con unos recién llegados como los españoles? Bueno, evidentemente existió una opresión tan grande ejercida sobre estos pueblos indígenas, por parte de los aztecas, mayas o aquí los incas, que los indígenas dijeron, bueno, necesitamos liberarnos de esta opresión y por eso se aliaron a los españoles. Entonces, la tesis central de este trabajo es que esto fue una gesta de liberación desde la perspectiva no eurocéntrica, sino desde la propia visión de los indígenas americanos. Interesante teoría. Sí, es verdad, llegaron 400 españoles originalmente, pero luego llegaron más. ¿No vinieron ejércitos completos desde Europa? No, es más, le digo que de esos 400 hombres, en su mayor parte ninguno era, digamos, un soldado profesional. No vinieron aquí grandes ejércitos, tampoco con pizarro. Eran conquistadores, personas con distintas ocupaciones, pero no había soldados profesionales. Los que sí eran entrenados soldados eran muchos de estos pueblos indígenas que venían resistiendo contra la opresión de los aztecas o de los toltecas, etc. Es decir que, exacto. Estas culturas, mayas, incas, aztecas, eran culturas que tenían una trayectoria de desarrollo científico, social, cultural. ¿En qué parte chocaron frontalmente con la cultura europea como para que sean instados a dejar todo eso a un lado? ¿Fue solamente por el tema del vasallaje que tenían sobre otras culturas indígenas autóctonas o habían otros elementos? Mire, yo creo que acá no hay que temer de hablar de una civilización superior, como era la europea, porque lo que existieron aquí eran culturas con un menor o mayor grado de desarrollo, pero, digamos, no podemos hablar propiamente de civilizaciones, ni aztecas, ni mayas e incas. Hablo, no conocían la rueda, no conocían la escritura. Lo que quiero decir es que los propios indígenas, yo creo que ellos vieron una mejora sustancial, no solo en términos de libertad, sino incluso una mejora sustancial en su condición material, pero especialmente espiritual, porque ya el dios cristiano, este dios Cristo que llega aquí a América, no les pide, digamos, a los indígenas que se maten, que den su propia sangre para agradarlo, porque las deidades indígenas les pedían el autosacrificio generalmente, o pedían ser sacrificados ritualmente. Bueno, este dios es un dios de concordia, de armonía, el dios cristiano, y yo creo que ellos vieron prontamente el beneficio de, digamos, de ser parte de este orden social cristiano y español. Se han hecho recorridos de descubrimientos. Por ejemplo, en Centroamérica se encuentra que las famosas pirámides mayas, aztecas, etc., tienen incluso mediciones astrológicas que dejan incluso a veces asombrados a ver cómo lograron ellos una exactitud de tal o cual forma. En la parte de acá de América Latina, de América del Sur, tenemos a los incas que se sobreponen a los demás grupos indígenas, pero también existen otras pequeñas agrupaciones indígenas que trabajaban metales en niveles rudimentarios, lógicamente, pero eran gente que había desarrollado procesos de cultura. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se integraron con el español? ¿Por qué no lograron que el español acepte la diferenciación? Y no solamente el español, luego el portugués, luego los ingleses, holandeses, escoceses, etc. Bueno, ojo, el español sí aceptó, a diferencia del británico, del protestante, en sus procesos de conquista, que realmente fueron campañas de expoliación y donde sí se maltrató al indígena, hablo de los Estados Unidos y de Canadá, pero aquí el español sí aceptó incluso el mestizaje, la búsqueda esta del mestizaje es la mejor prueba de que el español intentó incorporar a distintos pueblos bajo una misma cosmovisión, ¿verdad? Intentó apoyar en este sentido, entonces se buscó una incorporación, una unidad, no fue imponer directamente, absolutamente todo lo referente a la cultura occidental, se respetó y se enriqueció esta cultura hispano-católica occidental con muchos de los elementos propios de los indígenas americanos. ¿Podríamos concluir en esta parte de que 1492, entonces, ese es el arranque de una verdadera entrada de la cultura en América y no de lo que se llama de la expropiación de sitios, lugares, oro, etc., por parte de los españoles, de los indígenas americanos? Sí, indudablemente, pasa que, bueno, claro, deberíamos aclarar primeramente que no existe un hombre autóctono americano, no existe tal cosa como un pueblo originario, ellos son pretextos, digamos, confusiones semánticas deliberadas para pretender que los indígenas tienen derechos absolutos sobre la tierra por el hecho de ser autóctonos, y repito, los indígenas, los aborígenes americanos son inmigrantes, no son autóctonos, de modo que debería haber otra discusión después si el hecho de haber llegado primero que otros le da derechos absolutos sobre la propiedad, pero indudablemente que no. En el siguiente bloque vamos a tratar precisamente la condición de autóctonos y el papel que realiza la iglesia dentro de este proceso de transformación de América. Vamos a hacer una primera pausa en mesa, análisis, política, actualidad, volvemos en breve. Gracias. 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 Estamos de regreso en mesa de análisis. análisis, política, actualidad, junto al escritor e historiador Cristian Rodrigo Iturralde. Cristian, en el primer bloque habíamos hablado de la llegada de Cristóbal Colón, de los españoles, etcétera, un brevísimo apunte para terminar con esa idea. En este momento se ha tratado de satanizar hasta cierto punto la llegada de Colón, el tener el 12 de octubre como el día de la raza o el día del indigenismo o el día del americanismo, etcétera. Se lo ha tratado de cambiar y virarle y de presentarlo más bien como un día en que se debe conmemorar la agresión del mundo contra el indigenismo americano. ¿Coincide con eso? No, por supuesto que no, porque esta pretendía resignificación del 12 de octubre, que por ejemplo en Buenos Aires, donde ya, digamos, la cultura a estas fechas las han ideologizado, se denomina Día de la Diversidad Cultural, cuando si algo no permitieron la mayor parte de estos pueblos indígenas era la diversidad o el derecho a protesta, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que podría decirle, no coincido en absoluto. Hace un momento usted también dijo algo que no lo cogí del todo al principio, pero luego me di cuenta que ahí podía estar el meollo de la conversación. Usted habla de que los pueblos indígenas de América, Centroamérica hacia abajo, no sé si los de Norteamérica, no son pueblos autóctonos. ¿Por qué dice eso? Indudablemente creo, como usted dice, esto es la clave, porque el indigenismo, como movimiento político ideológico, pretende, digamos, justificar su existencia y justificar sus reclamos y reparaciones históricas en base a este mito fundacional de que el indígena sería un hombre autóctono. Y lo que sabemos ya, que no es una teoría, es un hecho comprobado, es que el indígena americano proviene del Asia, vino del Asia hace más de 10.000, 20.000 años, a través del Estrecho de Bering. Es decir, que no existe un hombre autóctono del continente. Es decir, que si los indígenas quisieran algún tipo de reparación territorial, es más, ya tienen muchísimas tierras, pero si quisieran más tierras, bueno, deberían ir a intentar persuadir a Putin, a los siberianos o a Mongolia para que les otorgue alguna tierra, porque acá en el continente americano, de acuerdo a su propia teoría, ellos no tendrían derecho a ningún tipo de reclamo. No hay, a ver, si vienen a través del Estrecho de Bering, serían los indígenas prácticamente de Norteamérica, porque acá en América del Sur se hizo un estudio sobre el viaje en balsas que saliendo desde las costas de Ecuador llega hasta las costas de Asia y permiten el retorno a su vez. ¿Eso ahí forma parte de esa teoría? Sí, la gran mayor parte fue bajando del Estrecho de Bering hasta llegar hasta Tierra del Fuego, digamos, hasta la parte más austral del continente. También hay una parte, hay sí algunas teorías de que han venido migraciones polinésicas en algunas, digamos, embarcaciones rudimentarias, pero el grueso vino de a pie cuando estaba congelado el Estrecho de Bering, ¿verdad?, a través del Asia. Pero lo interesante aquí es que si hay que hacer algún tipo de reparación histórica, fíjese que los propios mayas e incas no son pueblos milenarios. Los incas tuvieron solamente 100 años de existencia, los aztecas estuvieron 150 años, y para poder establecerse tuvieron que primeramente aniquilar y expulsar a las culturas anteriores. Es decir que la reclamación de tierras debería dársele a los descendientes de esos pueblos expulsados por los propios incas y aztecas. Entonces, fíjese usted que si se trata de quién llegó primero, bueno, entonces los incas, aztecas y sus descendientes no tienen derecho absolutamente a nada porque ellos han sido los que han absorbido, cooptado y sometido a una gran cantidad de pueblos aquí en el continente. Sumamente interesante, sumamente interesante. Eso destruiría la teoría del derecho de posesión por ancestrismo. Indudablemente. De parte de los grupos indígenas latinoamericanos. Pero bueno, dentro de este proceso significaría que los aztecas desplazan a los mayas, los incas desplazan a los quitus, caras, caranquis, etcétera, etcétera. ¿Y hacia el sur, hacia Chile y hacia Argentina? Bueno, no hubo, digamos, yo siempre trato principalmente de desmontar mitos en relación a los pueblos más conocidos o que la gente tiene como más preponderantes que suelen ser mayas, incas y aztecas. Ha habido culturas en la región, digamos, de lo que hoy es Argentina o Chile, pero, digamos, de un nivel de desarrollo mucho menor al que tuvieron los incas o los machas o los aztecas, porque evidentemente, como decía antes, hubo pueblos que tuvieron un grado de desarrollo mucho mayor que otros. Así que eran, digamos, muy rudimentarios los indígenas que habitaban la parte que hoy es Argentina o Chile o Paraguay o Uruguay. ¿Igual cosa ocurrió con los indígenas de los Estados Unidos? Exactamente. De la zona de Norteamérica. Exactamente. Las que tuvieron mayor grado de desarrollo fueron indudablemente mayas, aztecas, incas, tal vez los toltecas, los teotihuanacos, los olmecas, se me puede estar escapando de alguna otra cultura, pero en el norte y el continente, y en el sur y el continente, el sur-sur digo, ¿no? Nada. Al terminar con la venida de los españoles, según lo que usted presenta, se termina esa fase de la barbarie que manejaban los pueblos indígenas americanos en general, en donde se incluye el sacrificio humano, etcétera, etcétera. Pero bueno, se inicia el proceso de desarrollo. Se introducen las culturas europeas a través de los grandes colonizadores españoles, portugueses, ingleses, escoceses, etcétera. Viene este proceso de culturización de América, y con ellos vienen también una serie de cuestiones, culturas, formas de comida, enfermedades, y viene también la religión. ¿Qué papel juega la religión en este proceso de cambio de sistemas culturales? Mire, yo creo que es lo fundamental realmente. Es más, en los primeros meses o años de la conquista, en la región mesoamericana, había, digamos, habido conversiones, pero no tantas. Cuando, digamos, surge, se presenta la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, y la Virgen es presentada ante los indígenas como madre de Dios, bueno, comienza a haber una serie de conversiones. Dicen las crónicas que, por ejemplo, los sacerdotes le tenían que sostener el codo de la cantidad de indígenas que pedían ser bautizados. Es decir, que el cristianismo, con su mensaje de solidaridad, con su mensaje de amor, su mensaje de hermandad, ¿verdad?, evidentemente fue un mensaje porque el indígena, hay que decirlo, muchos indígenas tenían ellos, digamos, una faceta espiritual que lamentablemente era explotada o era manipulada por los que regían esos imperios. Pero tenía un sentido de espiritualidad el indígena y por eso fue, digamos, bastante sencillo evangelizar al indígena en general porque tenían apertura hacia lo trascendente. Y, digamos, cuando llega este mensaje cristiano de tanto amor que, digamos, contrastaba completamente con las deidades que ellos tenían. Si usted se fija, por ejemplo, lo que son los rostros de las deidades que ellos veneraban, son realmente, vea los rostros, son vengativos, diabólicos, con sangre, las representaciones de esos dioses son asesinando personas, comiéndose a personas. Entonces, claro, evidentemente cuando el indígena ve la imagen de la Virgen María, digamos, ve una madre llena de amor, de tranquilidad, yo creo que ese efecto de haber visto la imagen de la Virgen debe haber generado en el indígena, creo yo, que un cambio interior y una paz espiritual inmediata que no le ofrecían esas deidades vengativas que ellos tenían, que insistentemente le pedían la sangre de sus congenes, de su familia para poder contentarse. No, el cristianismo, Cristo no nos pide a nosotros que nos suicidemos o que nos sacrifiquemos ritualmente. Yo creo que el papel que usted menciona del cristianismo y de la Virgen María, especialmente la Virgen de Guadalupe, fue central para la conversión de los pueblos. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con Mesa de Análisis Política de Actualidad. Mesa de Análisis Política de Actualidad Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al escritor y historiador Cristian Rodrigo Iturralde, tocando un tema sumamente trascendente y actual para nuestro país, el tema del indigenismo. El tránsito del indígena de sus culturas propias hacia las culturas europeizadas, porque así fue, son europeizadas, genera una nueva forma de pensamiento, un desarrollo de nuevas formas de ver y hacer. Dentro de esto hemos transcurrido desde 1492 hasta la actualidad. En la actualidad, ¿qué pasa con esas tradiciones indígenas? ¿Qué ocurre con el mestizaje? ¿Se ha logrado hacer una nueva raza? ¿Se ha logrado crear una nueva raza? ¿Hasta qué punto estas nuevas razas pueden tener una trascendencia o deben de tener una trascendencia en cada uno de nuestros países? Bueno, creo que el mestizaje es la mejor prueba, la mayor prueba de esta intención por incorporar, por, digamos, unificar a estos pueblos, ¿verdad? No hubo, digamos, esta visión segregacionista que tenía, repito, esa joven protestante. Y el mestizaje, todos somos en menor o mayor grado mestizos aquí, bueno, y el mestizo evidentemente es la persona, digamos, es el grupo mayoritario, ¿verdad? Completamente integrado, lógicamente. Ahora, dentro de ese mestizaje también ha venido un avance desde Europa de ideas que han sido canalizadas en el Ecuador, por ejemplo, en el Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, etc. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama y lo que más preeminencia ha logrado tener, el llamado socialismo. El socialismo deviene, pues, de las culturas europea, alemana, francesa, etc., básicamente hacia el centro de Europa, con el inicio de los pensamientos hegelianos, Marx, etc. De aquí devienen poco a poco un progreso hacia un socialismo cambiante que actualmente se denomina socialismo del siglo XXI, pero que en el fondo es exactamente lo mismo que lo anterior. Esas culturas indígenas han tomado muchas veces ese discurso del socialismo, tomándolo como que si éste reivindica sus derechos posesorios sobre la tierra y sus derechos de libre pensamiento conforme a una cultura indigenista. ¿Qué piensa usted? Sí, evidentemente lo que está sucediendo, bueno, esta influencia, como siempre digo, que el socialismo históricamente o el comunismo o el marxismo tiene estrategias a nivel regional y a nivel universal. Siempre necesita de sujetos revolucionarios, de agentes, el socialismo, para ir, lógicamente, generando este caos social que le permita, digamos, mediante esta división poder reinar y acaparar poder, así se maneja el marxismo. Y la cuestión del indígena, del indigenismo, ha sido la herramienta utilizada por el marxismo para poder penetrar en nuestras sociedades y para poder, básicamente, lograr dos cosas. Primero, destruir la cultura occidental cristiana, criminalizar la cultura occidental cristiana, pero también tiene objetivos políticos y geopolíticos, el indigenismo americano, que es lograr el desmembramiento territorial de las naciones. Vemos por doquier, en Argentina lo veo, por supuesto, creo que en Ecuador también, en varios otros países americanos, distintas etnias o presuntas culturas indígenas que pretenden obtener fueros propios, leyes propias, digamos, distintas a las de la nación a la cual pertenecen. Es decir, que ya van logrando, se van instituyendo estos estados plurinacionales donde vemos que se van generando pequeños países dentro de países. Y lo que estos grupos reconocen abiertamente, por ejemplo, en el caso de los mapuches, en Argentina y en Chile, es que ellos quieren separarse del territorio y que están pidiendo un reconocimiento oficial de la ONU para separarse directamente de la nación. Es decir, que el indigenismo cooptado por el marxismo es separatista, ¿verdad? Es supremacista también, porque hay autores como Fausto Raiñaga o Maritegui, que son indigenistas, muchos de esos indígenas, que lo que promueven es el odio al blanco y criminalizar todo lo que sea la cultura europea. Es decir, que todo lo que supuestamente se le achaca al hombre occidental, bueno, lo aplican muchos de estos grupos. Ojo, cuando yo hablo de indigenismo, yo no creo que ellos tengan la representatividad del total de los indígenas. Yo creo que el indigenismo lo que intenta hacer es manipular e instrumentalizar políticamente a muchos indígenas que terminan siendo víctimas, ¿verdad?, de esta movilización política ideológica. Dentro de la creación de las doctrinas de izquierda tuvo especial participación la escuela de Frankfurt en el pasado. En el presente ha tomado mucha fuerza la escuela mariateguista. ¿Podríamos hacer paralelismos entre el comunismo indoamericano y el comunismo tradicional con sus escuelas de Frankfurt y con el mariateguismo? Mire, yo creo que, como he dicho, el marxismo ha tenido la capacidad de adaptarse, digamos, o de modificar ciertas estrategias o modalidades de acuerdo al espacio donde esté. Yo creo que la forma de marxismo-comunismo que se aplica más bien aquí en el continente en personajes como, no sé, Hugo Chávez o Fidel Castro, etcétera, es un comunismo más gramsciano, es un comunismo, digamos, más duro, más revolucionario, más visiblemente violento. En cambio, el de la escuela de Frankfurt, yo relaciono ese tipo de marxismo con el socialdemócrata europeo o con un demócrata, por ejemplo, como Barack Obama. Es el marxista de traje y corbata, verdad, que tiene cierto respeto por las instituciones, los dientes blanqueados. Ese marxista aparentemente moderado, yo lo veo producto de la escuela de Frankfurt y, digamos, el marxista hispanoamericano de corte mariateguista, indigenista, yo lo veo más de un estilo más radical, al estilo capaz más Gramsci. Definitivamente estamos, entonces, viviendo en América un resultado en donde se funden las teorías indigenistas más el socialismo. Dentro de esto, hay una cuestión que en este momento se ha dado y se está dando a lo largo de América, el reclamo por la propiedad de las tierras ancestrales, que ya lo tocamos hace un momento. Si históricamente no les corresponde a los indígenas pedir la reposición de esas tierras a su favor, entonces, ¿en dónde cae el reclamo de los indígenas? Si no tienen derecho a esas tierras, ¿derecho a qué tienen? Tienen el derecho, el mismo derecho que tiene usted, yo y cualquier otro mortal que está aquí en el continente. Pero, sin embargo, vemos, yo realmente no entiendo, no es algo de mi asombro, en estas campañas de victimización del indígena, si usted se pone a pensar, el indígena tiene muchísimos más derechos que el hombre promedio, no indígena, que el hombre blanco incluso. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo en la Argentina alquilo un pequeño departamento. Comprar es muy difícil, es prácticamente imposible que usted pueda comprar un departamento trabajando honradamente durante dos, tres generaciones. El indígena, desde el momento que nace, en tanto pueblo originario, el indígena ya nace con muchísimas tierras que puede incluso explotar económicamente, es decir que económicamente el indígena tiene muchas más posibilidades y facilidades que el hombre promedio. Entonces, ¿de qué se quejan? Si realmente tiene una vida mucho más dura el hombre promedio que el indígena, porque el indígena, repito, recibe tierras, tiene subsidios, si tiene que ir al hospital, tiene los mismos derechos que usted y yo. Entonces, ¿de qué se quejan si no hay ningún derecho que el indígena no tenga en relación a otro ciudadano? Entonces, hay que poner un freno un poco a esto y hay que denunciar esta campaña de victimización cuando el indígena no se le niega a ningún tipo de derecho, sino que incluso tiene más derechos y facilidades que el hombre promedio. Definitivamente. Y tomando en consideración de que los mestizos representamos normalmente más del 90% de la población. Le agradezco profundamente, Cristian, por haber estado con nosotros. Ha sido una charla muy amena. Procuraré leer más a fondo sus libros para poder tener hacia el futuro otra charla más sobre estos temas tan candentes. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con usted, con su audiencia. Bueno, Dios mediante la próxima visita que tenga aquí en tierra ecuatoriana podamos vernos nuevamente. Gracias, muy amable. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Hasta pronto. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen permanentemente la paz en su quehacer diario, en su trabajo, en toda actividad que tengan y a través de la paz lleguen a la felicidad. Nos vemos. ¡Gracias!